Yo sé lo que quiero. ¿Qué vas a hacer para conseguir tú? Escape. Vamos a hablar de una película del director Rodrigo Cortés que se va a estrenar el día 31 de octubre. Nada, hoy estamos a 30, pues mañana se estrena. He leído muchas críticas, muchas recomendaciones de qué va la película y la novela porque está basada en una novela de Enrique Rubio pero se me ha ocurrido, tengo una tesis, una hipótesis que me encantará explicar para mis seguidores del canal de YouTube. Vamos a ello. Bueno, escape, lo he titulado así, escape o un viaje al útero materno. Dicen los expertos que la etapa uterina es la más gratificante de la vida humana. Tan solo tiene un inconveniente, no podemos recordarla. Aunque cuando queremos reparar los traumas acudimos pues a la infancia para encontrar el origen del daño. Pero la pregunta es, ¿acaso nuestra vida comienza después de nacer? Es importante recordar y comprender que en el vientre materno es el origen de nuestra vida presente, pasada y futura. Cuando los bebés nacen están llorosos, intranquilos y solo parece que se calmen acercando al bebé al pecho materno, que oiga el corazón de la mamá, que siga oyendo el corazón de la mamá, el olor, la voz, en fin. Han salido de un medio absolutamente pacífico y sin problemas para llegar a un mundo hostil donde todos son inconvenientes. Hace frío, hay hambre, ya no están recogidos en la difícil transición de la vida intrauterina a la vida real. Los bebés, una vez nacidos, pues la verdad que no quieren volver al útero. Vamos, es un hecho totalmente imposible y si fuese posible hacer la prueba y colocar al bebé realmente de nuevo en el vientre materno, sería una fase de echarse a llorar y después que se moriría de asfixia. Y todo esto viene a cuento para hablar de la película basada, como repito, en una novela de Enrique Rubio, que según el propio autor dice que escape es una historia del conde de Montecristo, pero al revés, la historia de Papillón, pero al revés, o la fuga de Alcatraz, al revés. Bueno, organizado en siete capítulos, como los siete enanitos de Blancanieves o los siete pecados capitales, bueno, esto lo puedo comprar. Otro tema, que el tema de la identidad invisible. Bueno, la necesidad de borrar la propia identidad en función de los tiempos modernos, que todo tiende a anular nuestra identidad, el anonimato de las masas, ¿verdad? Una sociedad de masa donde todos somos anónimos en el fondo, y lo queramos o no, no tenemos ni nombre ni rostro, solo un número. Somos un número dentro de una masa, y el protagonista piensa, bueno, si esto es lo que hay, pues me quito el nombre. Además de la necesidad de estar alimentado por el papá y la mamá representados por el Estado, bueno, pues este tema también lo puedo comprar. Aunque, sin embargo, en todas las reseñas que he leído, no he encontrado mi tesis, mi singular tesis, la cual voy a exponer seguidamente aportándoles datos. Ustedes los van cogiendo como piezas de puzle. Ya en técnicas de hipnosis hay un apartado, una terapia, en el que existe la regresión fetal, ¿no? A fin de curar, de conseguir curar heridas emocionales, bueno, es una pista. Hay varios elementos que nos ayudan a interpretar al individuo, el personaje principal de la novela y de la película. Quiere no tener nombre. Lucha por no tener nombre hasta el empecinamiento, hasta la obstinación más rebelde. Va al registro civil a quitarse el nombre, quiere existir sin nombre, logra salir de allí, claro, llamándose solo con el número de identidad, ¿no? De su DNI. Tiene una pataleta de desacato con un juez, bueno, monumental, el desacato y el juez. Su proyecto de no nacido, de no nacido, va por buen camino, aunque ese camino esté repleto de calamidades. No hay que tener prisa. El individuo se llama 77-H. Está cumpliendo con las fases de su proyecto. El proyecto sigue porque cava un túnel para vivir en la cárcel. Bueno, sí, está emperrado en vivir en la cárcel. Apenas se comunica con la gente que le rodea, es decir, que no quiere decidir en nada relativo a la vida. Repito, cava un túnel hacia la prisión donde será cuidado, protegido y con un número nuevo, claro está. No tiene nombre, pero le han asignado el 66 no sé qué. Sale de la cárcel, vale, delinque, entra a la cárcel hasta que este desafío tan irritante llega al director de la prisión. Director, un demente, entre paredes de hormigón de dos metros de grosor. Me he olvidado de un detalle simbólico a juntarles como pista y es que mientras cava el túnel pica en la pared que le conduce a la cárcel la primera vez, ¿verdad? Pues, bueno, este esfuerzo lo reemprende cada día, ¿verdad? Cada día se va a esa pared y empieza a picar y avanza y avanza en ese túnel, ¿no? Entonces, el detalle de ese túnel muy simbólico es que está en la luz, en la luz final del túnel, que lo vemos, ¿no? Y esa luz, en lugar de ser blanca o azul o amarilla, pues no, es de color rojo, ¿no? Como el útero de una madre. Volviendo al director de la cárcel, ante el comportamiento tan errático del individuo y con una cualidad que admiran los funcionarios de prisiones, nuestro protagonista sigue y consigue medidas más radicales para él y extremas, ¿no? Como, por ejemplo, el sótano, la celda de castigo, donde la oscuridad es extrema. Esa oscuridad como los bebés cuando están en la barriga de las mamás, ¿no? La vida y el recorrido de este individuo tan singular llega a un punto, a tal punto, ¿no?, de ser encerrado en una habitación de una cárcel de alta seguridad perdida en el fin del mundo, ¿verdad? Sigue llamando la atención, bueno, con su cabezonería y viene al pelo lo de cabezonería porque en repetidas ocasiones pues intenta machacarse la cabeza. Claro, el resultado es que lo ponen en la cama atado de pies, manos, en fin, abdomen, cabeza, está súper atado, bueno, es que es un peligro, ¿no?, y toman esa decisión. El individuo, como verán o lo han visto en la película, empieza a estar contento, esboza una sonrisa. Nos aproximamos al objetivo del protagonista. Es aprisionado como los bebés en la bolsa amniótica. Sus movimientos reducidos a la mínima expresión. Su existencia está al cuidado de todo el personal de la cárcel de alta seguridad. Ha conseguido no tener nombre como los bebés no nacidos de pocos meses de existencia y es aprisionado, alimentado, cuidado, es el centro de atención como cuando la mamá es cuidada por los familiares en los meses de gestación. En definitiva, en definitiva, ha vuelto al útero materno, no tiene que decidir nada ni sobre él mismo ni sobre las personas que le rodean. Bueno, espero que les haya sorprendido esta tesis tan simple. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Buenas noches. Un loco está robando las sucursales del Continental. Parece peligroso. Tranquilo. Arrésteme. Tengo derecho a ir a prisión. ¿Quién tendrá los derechos que yo le vaya diciendo? ¡Protesto! Venía a cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo. No me parece muy bien. Nombre y DNI. Porque aquí el rayito este atormentado te va a durar mucho. No te quise espiar luego. Sí que estás jodido, chaval. Yo sé lo que quiero.